Otra vez el saque de puerta, se da la vuelta por ahí, Pablo César Díaz, tocan hacia el frente y otra vez con Esteban Rochales, aquí está el pelado, ya toca hacia el frente, lo hace bien con Pablo César hay una falta, peligrosa eh, muy peligrosa para el conjunto del Atlético Mexiquense porque tiene buenos tiradores el conjunto de Tampico Madero así es que tendrá que estar muy atento Oscar Mejía, uno de los jugadores mayores de este equipo al igual que Manuel de la Torre Cozúe Castillejos, Jorge Valencia y Octavio Mira va a venir entonces el cobro, ahí se está perfilando Esteban González al igual que Daniel Román, viene González, me parece ser el mejor perfilado del argentino por ahí el árbitro se pone a regañar a Núñez y le dice señor, lo estoy viendo lo tengo en la mente, aquí está González, le va a pegar y va a venir un regaño más un regaño más por parte del árbitro y es contra la barrera y le dice señores, es más atrás y de inmediato a ganar los pasitos la barrera del conjunto mexiquense González, González le pega al post del remate ¡Gol! ¡Gol! Tampico Madero cayó el tercer gol y lo que parecía la esperanza de tres puntos para el Atlético Mexiquense, se convierte en el triunfo prácticamente de la Jaiva Brava ahí está Mejía que no lo puede creer y eso es la repetición ni siquiera alcanzamos a ver quién fue el que le pegó fue Paulo César Díaz, el número 20 el anotador del gol y segunditos antes de que terminara el partido está ganando el conjunto de Tampico Madero de Tampico Madero así es que nosotros vamos a ir en un momento más a la cancha con nuestro compañero Abelardo Mosqueda